Jugando en la oscuridad Ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí A ver si te atreves a venir Aquí Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar Estar sin camino Ando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios cómeme Con la boca Hey, ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Hey, ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Gracias.